Oye, si me permite, llegó el momento de los días miércoles de la gran teoría de compilación. Llegó el momento. No, 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 imítese. Vamos, vamos. Y para eso voy a invitar a mi amigo Pollo que nos desplazó allá porque por esta vez... Sí, por favor. Pero yo te voy a portillar todo. A variar. Bueno, a tu riesgo porque traigo pruebas irrefutables. No, guadón, las pruebas no son irrefutables. No, es que esto es así, mira, ya mira la cara del señor que te va a presentar. ¿Tu abuelito? No, no es... Sergio Linniston. ¿Quién es, Cairo? Bueno, esta teoría de conspiración, así como lo hicimos alguna vez, ¿cierto?, con los Illuminati, va a ser la primera de por lo menos tres. Ya estamos viendo en pantalla al señor que nos va a acompañar durante todo. Zapito Linniston. No, señor, el es Sekaria Sitchin. Él estudió Egiptología, es un heroico de origen ruso, actualmente vive en Nueva York, y él es autor de una serie de libros que se llaman El Regreso a Casa como subtítulo, y se llaman Los Doce Planetas. Él ha sido el más controvertido antropólogo también, que dice cuál es el verdadero origen del hombre, que es el tema que nos compre. O sea, contraveniendo la idea de Darwin, las religiosas, las bíblicas. Las religiosas y las evolucionistas estarían completamente perdidas. Y quiero partir explicando lo siguiente. Mira, vamos a partir de la siguiente manera. De donde partió la gran duda de este señor fue que siempre nosotros nos han dicho que como hombre venimos del mono, ¿cierto? Sin embargo, nosotros nos pegamos un salto evolutivo muy grande. Es lo que Darwin no ha podido explicar y que lo resume en una palabra, que es el eslabón perdido, ¿cierto? Ya. Dice que el eslabón perdido existe porque nadie explica de cómo un mono, de repente, en una especie que no ha sido encontrada, pasó a lo que hoy día somos nosotros, exactamente. Fíjate que los genitistas, cuando por primera descubrieron, ¿cierto? De cómo había una célula en su interior, los cromosomas más básicos del ser humano, descubrieron que de los 23 pares, vale decir, de los 46 cromosomas que componen la condicionalidad de un ser humano, el cromosoma número 2 y el número 3 están unidos. Voy a explicar esto lo más sencillo posible. ¿Qué significa? Que donde debieran haber 48 cromosomas, hay un espacio que quedó abierto para que el 2 y el 3 están fusionados. ¿Qué significa? Que contrario a las teorías de Darwin, cada especie evoluciona de acuerdo a las necesidades. Pero con este espacio, que claramente la naturaleza no lo pudo haber hecho, sino que una intervención exterior genética, nosotros somos la única criatura de este planeta que hacemos más cosas de las que necesitamos y tenemos una capacidad de aprendizaje ilimitado. Nosotros podemos crear música. O sea, nosotros lo que necesitamos es comer, reproducirnos, cagar y morir. Pero estas cualidades excepcionales, ¿qué quieres justificar con esto? ¿Qué quieres justificar? ¿Vienen de algo que a tu juicio no sería divino, ni sería una evolución de la naturaleza? ¿Sería un poder que no conocemos? Claro, porque los genetistas dicen que esto, el hombre no fue creado inmediatamente así. Fue tomado con una especie y fue alterado hacia otra. ¿Nos cruzaron? ¡Nos cruzaron! Eso es lo que prueban los genetistas ahora. Dicen, esto no lo puede hacer la naturaleza. O sea, el elabón perdido podría ser, no existe porque nunca lo ha habido. Porque nos tomaron y nos convirtieron en otra cosa. ¿Y con quién nos cruzaron? Paso inmediatamente. Vamos con la primera. Después de la foto del señor Zakaria Sitcher, lo siguiente. He aquí los creadores en la raza sumeria. Fíjate que todos hablan de los mayas, los griegos. Parece el símbolo nazi. Bueno, ¡ajá! ¡Qué bueno! Poco de pollo porque no es casualidad. Y también parece hasta egipcio. Porque esos seres han estado presentes en las grandes culturas, no por nada. Esto que vemos ahí es el símbolo de los Anunnaki, señores y señores, que eran los dioses sumerios. ¿Cómo se escribe eso? Esto se escribe así, Anu, doble N, Naki. Que por ahí incluso, de algo sabe de esto el señor Luke, perdón, George Lucas, por eso le puso Anakin. Porque Luke Skywalker, ¿qué significa Skywalker? El camino al cielo, el camino hasta el cielo. Bueno, es exactamente lo que significa esto. Los Anunnaki eran criaturas, dioses, que llegaron de otro planeta y comenzaron a... Yavi, ¿por qué no hay vestigio de esa experiencia o de esa vida? Pero por supuesto que la hay, te la voy a mostrar. No, hombre, a mes, el con el Atlántida. Te la voy a mostrar inmediatamente. No, señor, están en los museos y se pueden ver cualquier persona que visite. Vamos con la siguiente imagen, se la muestro inmediatamente. Le estoy presentando en estos momentos, esto es una escultura cuneiforme de los sumerios. Lo que estamos viendo, vamos a la siguiente foto, que vamos a hacer un acercamiento de esta parte de ahí. Estos señores ya tenían completamente, te estoy hablando de los sumerios, te estoy hablando hace 6.000 años. ¿Conceptos de astrología? 6.000 años de astrología, pero no conceptos, lo tenían claro. Lo que vemos ahí es el Sol, la Luna y otros 10 planetas. Tú dices, pero ¿cómo? Si no son 10. Claro, porque en el planeta décimo, el llamado del planeta X es la raza de los Anunnaki. ¿Cómo es esto posible? A todo esto, no es casualidad que el planeta Tierra sea elegido como el séptimo planeta. Es como que están contados de afuera hacia adentro. Es como aquellos que... ¿Cómo, cómo, cómo? Para, tercer planeta. No, porque... Mercurio, Venus, Tierra. Exacto, pero los que dieron esta información venían de afuera, no venían de adentro. ¿El planeta que estaría después de Plutón? Exactamente, no. Ahí estaría el... No, espérate. Me perdí. Te explico lo siguiente. Es acá el Sol, ¿cierto? Ok. Tenemos todos, ¿cierto? El sistema solar. De los planetas. O sea, hasta llegar al final. Existe algo que es el planeta X, que es el planeta de los Anunnaki, que está, es pertinioso a nuestro sistema solar. ¿Y estos Anunnaki son unos muñecos parecidos a ser humano? Escúchame, más o menos. Tiene una órbita así. Ah. Y pasa aproximadamente cada 3.661 años. Y esto ya sí, esto ha sido reconocido. Qué curioso, porque la última vez que vinieron, fue... Mira, te digo al tiro. La última vez que vinieron fue... ¿En la época de los egipcios? No, espérate. Te digo que estoy en la fecha, en el año 1649. ¿Sabes cuándo tienen que llegar de nuevo? ¿Después de Cristo? No, antes de Cristo. O sea, a ver... Sí, antes de Cristo. ¿Tú sabes cuánto corresponde que vuelva de nuevo a este planeta? Mira qué casualidad. ¿Va a decir 2012? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chota. No, escúchame. Pero esa es la teoría maya, hombre. No. Bueno, porque si los mayas también están metidos. Sigamos. ¿Los mayas? Están todos, viejos, todos tienen lo mismo y te lo voy a probar hasta el final. Y Tribilín, ¿qué monos pinta aquí? Ninguno. Te voy a explicar lo siguiente. ¿Qué pasa? Estos señores, una raza avanzada, que se junta, pasa por la órbita, entre Marte y la Tierra, descubre que es un planeta muy fértil, ves tus primates, ves tus monos, le hace este salto evolutivo, los convierte en los que somos nosotros. ¿Para qué? Para ocuparnos como esclavos, en buena onda, si se puede decir así, para recolectar minerales, para la agricultura. ¿La Tierra fue un laboratorio de los Anunnakis? Exactamente, nosotros somos una creación, fuimos los peones de ellos, fueron una creación de esta raza que estaba integrada por doce grandes sabios y dos principales, siendo el primero de ellos Enki. ¿Por qué es importante Enki, que es femenino en nuestra vida? ¿Por qué Enki en algún momento vio el potencial que teníamos? Y hubo una gran batalla entre ellos porque decían, ¿sabes qué? Ellos podían vivir una vida evolutiva propia. Dijémoslos tranquilos, nosotros dijimos, no, queremos que los esclavicemos por siempre, mientras nos sirven y después nos piteamos a todos los humanos. Bueno, y ella ganó la guerra. Y gracias a ello nosotros seguimos existiendo y seguimos evolucionando porque ella sí lo permitió. Ya, te estoy entendiendo. O sea, ahí está el mito de Prometido, el que lo robó... El Homo Sapiens... El Homo Sapiens sería producto de este experimento genético de extraterrestre con un mono. Absolutamente, que en la ciencia no lo puede explicar. Y es lo que llamamos el labor perdido. Exactamente. Sigamos con la próxima fotografía, vamos más rápido ahora, porque mira, lo que tenemos ahí precisamente son estos diodos de sumerios, que son la discusión. Lo que vemos acá, y es que aquí viene lo más interesante, por favor, este árbol que se ve acá en el medio, es la fórmula, y así está escrito, que esto es lo más impresionante, estoy hablando hace mil años antes de Cristo, esto es antes de que muchos supusieran la creación de la escritura y todo, esta es la fórmula de cómo crear un ser humano. Este es el concepto... Aquí está la fórmula... El ADN. Este es el ADN, exactamente, esta es la fórmula de la cantidad de cromosomas justo de lo que son, de cómo se crea un humano. ¿De que alguien los contó? Este es una fórmula, pero por supuesto, se lo puede contar tú, son 23 pares, son 46 cromosomas, y ahí que el texto que lo acompaña... Me está jodiendo. Dice, no, es así. Y mira, vamos a la siguiente, no por nada, esta cadena es igual a la famosa... No, hombre, el ADN lo descubrieron hace muy poco. Pero por supuesto, pero la doble hélice del ácido desóxido rubinocleico ya había sido manipulada. ¿Áxido qué? Desóxido rubinocleico. ¡Chanfle! Son todos estos cromosomas que se unen en el doble hélice que van formando la cadena de información de creación de un ser humano. Vamos a la siguiente. ¿Hay más? Esto no para acá, porque fíjate bien en esta forma, no es casualidad que, espérate, dentro de los humanos... No, pero este es tu hijo chico, tu hijo menor y sus tomonos. Estos son dibujos de los propios... Estos son de los primeros humanos. Los primeros humanos comenzaron a graficar a su dios en los sumarios. ¿Qué es la iglesia de Ricardo? Exacto. ¿Qué es egipcio? Es egipcio, totalmente. Pero fíjate que la forma de este personaje particular, que ya vamos a ir a un primer plano, tiene una forma de ADN. ¿Te das cuenta que es la doble hélice cadena? Igual que esto, ellos adoran a esta serpiente. ¿Por qué adoran a la serpiente? Véngase para acá, cabrita amiga comercial.